hola amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo invitar a otros profesores en google classroom desde tu celular de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de google classroom cuando estemos allí dentro pues si nos pide iniciar sesión iniciamos sesión con nuestro correo electrónico y todo eso cuando estemos dentro pues este debemos tocar la clase en la cual queremos añadir los profesores ok cuando hayamos tocado la clase en este caso yo tengo esta clase van a aparecer unas opciones en la parte de abajo en la cual vamos a seleccionar la que dice personas y de muy fácil y sencillo debemos seleccionar el símbolo más que se encuentra al lado de la opción de profesores entonces tú le das allí y solamente debes colocar el correo electrónico de esa persona cuando invitas a profesores colaboradores estos te permiten coordinar algunas actividades ok y de esa manera pues estarías invitando a profesores a que te ayuden a coordinar actividades como lo dije anteriormente de una manera muy rápida y sencilla